Eh, 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 eh Esto es un perreo sin tabucas Ya, ya, ya Esto es un perreo sin tabucas Ya, ya, ya Sale a vacilarse su nota Bebiendo tequila en copa Qué peligro cuando le flota Bailando no se agota Eso es un tabucas Esto es un perreo sin tabucas No estoy hablando de la luz Ok, perreo como lunetón, hit, con la base en su tabu, esto es un perreo sin tabu, me estoy hablando de la luz, ok, perreo como lunetón, hit. Esto es un perreo sin tabu, que se forma revolu, huello frío homiclub, la virija es déjà vu, super saiyan soy goku, de donde saliste tu, que pediste lo que había, yo no te vi en el menú, que te empaquen pa' llevarle, camino capotea, quea, carro tintia pa' que no la vea, vea, sorry de aquí pa' para que sea, no tiene problema el habla, pero conmigo gaguea, gaguea, gaguea. Esto es un tabu, prendimos el latito cuando apagaron la luz, quieren jugar conmigo como muñeca buzum, corriendo a tu escaplones que me busquen por YouTube, que yo tengo balcones que los Bluetooth, traigan las botellas negras y traigan las botellas blue, las muñas son verdes como un perrino mountain zoo, las babies se mojan por encima del agua en el Sisu, yo vivo de los views y estoy haciendo más que tú, así que no me rompes, pues pasita yo posición fronte, que si cruza por huelarte el confer, yo quiero ver lo que tiene debajo el jumper, esto es un perreo pa' los triunfuelo, ande. Esto es un perreo sin tabu, estoy hablando de la luz, perreo como Lulito, con la base, esto es un tabu, esto es un perreo sin tabu, estoy hablando de la luz, perreo como Lulito. Más tú me estás calentando conmigo, yo me estoy calentando contigo, un perreito que termine en vallateo, y si nadie va a mejorar y no trateo. Me lo pide encima, y yo lo sigo, se ponen cuatro y yo lo castigo, le deja más rápido, ella me vive y la viento conmigo. Aquí no te cuesta el uno, te cuesta el uno, ¿cuánto? Vamos sin tabuca, yo estoy curado de espanto, no se me niega nada porque sabe que le encanto, se me trepa encima porque quiere que le haga todo lo que tanto de color que tú has tenido, no hay ninguno como yo, estoy loquito por ponerte en cuatro, por parterte en dos, yo no quiero estar con nadie, nada más quiero dar la voz, es que estás buena, bendita ese alojado que te vayó. Contigo no creo que me equivoque, yo sé que te provoca que te choque, tú me dices, ¿quieres que me toque? Que yo estoy puesto el padón, te dé palomino a los rojos. La suelta, suelta apretada, y fuerte a hacer cosas malas, con su papá grite a Dios que no se quita para que no se vea, la novita, la bendice, ella se va al dice, dime solo, mi noche me dice, escucho lo infelice, la veo sin patrice, no recerque perra, va a ver lo que me dice. Quédate salvaje a ti, ya tome, que me tenemos ahí, está como agua perria, la que vino contigo, dile que hoy somos re, la necesidad huye en mi cuerpo, no hay leyes sin tabucao, esto es un perreo sin tabucao, estoy hablando de la luz, ok, perreo como Luletón, Dijito con la base de tu mano, esto es un perreo sin tabucao, no estoy hablando de la luz, ok, perreo como Luletón. ¿Qué te gusta la base de tu mano, DJ Tommy Birchow, Gracias por ver el video.